Bueno, vamos con una nueva edición de Profetube en confinamiento y con un par de vídeos de regalos sobre el nazismo en este caso van a ser las medidas raciales nazis y las SS para que veáis un poquitito luego alguno vendrá y me dirá que falta algo que sí, 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 sí todo el mundo que vea este vídeo recuerde que esto es material para el alumnado de cuarto de la ESO cuarto de la ESO, ¿vale? bien, empezamos bueno, primera imagen que tenéis, este señor del que hay poquitas fotos un señor llamado Josef Mengele, médico de las SS responsable de innumerables experimentos con humanos uy, bueno, eso ya lo veremos, ya lo veremos de la última bien, vamos a empezar un poquitito con un poco de historia para situarnos ¿vale? bien, lo primero es agosto de 1934, recordad que Hitler es canciller es el primer ministro y el presidente de la república Paul von Hindenburg Edoe de guerra de la primera guerra mundial pues muere y entonces, pues ya sabéis que lo que le gusta a un nazi en un referéndum pues por referéndum Hitler se convierte en también presidente de la república ¿vale? y como presidente de la república también es el supreme commander of the armed forces es decir, el comandante en jefe del ejército y al que el ejército le tiene que hacer un juramento de fidelidad ¿vale? bien uno de los puntos esenciales es la política antisemita la política contra los judíos ¿no? y la política contra los judíos va a ser lo que ellos llaman higiene racial higiene racial es decir, los judíos son un elemento contaminante que ha contaminado la sangre germana la caída, el declive alemán es explicable por esa contaminación de la sangre alemana por parte de los judíos lo que hay que hacer es por higiene como si fueran bacterias los judíos hay que aislarlos de la sociedad y apartarlos de la sociedad para que no tengan contacto con los alemanes ¿vale? entonces pues por ejemplo van a empezar un punto clave de esta política son las leyes de Nuremberg ¿eh? en Nuremberg es donde el partido nazi hace siempre todos los años varios actos de masas manifestaciones de masas y todas estas grandes coreografías que le gustan tanto a los movimientos totalitarios ¿vale? ¿qué son las leyes de Nuremberg? las leyes de Nuremberg son todo un entramado legal para aislar a los judíos de las actividades económicas y sociales es decir, no es el exterminio que luego vamos a ver es el primer paso el primer paso es coger e intentar aislarlos de la sociedad y poco a poco irles impidiendo el relacionarse en la esfera pública el poder realizar sus negocios y sus actividades económicas y todo eso va a llevar pues básicamente a que muchos de ellos se vayan de Alemania se emigren de Alemania uno de los puntos conocidos al principio es que los nazis pues favorecieron que los judíos emigraran se fueran de Alemania pero es que no los querían matar ni nada por el estilo al principio mira, si un judío emigra le han quitado un problema de en medio y además pues un judío que tenga propiedades tenga ahorros tenga oro metales o algo por el estilo es decir, cosas de valor pues y las quiere sacar del país las va a tener que sacar del país pagando muchísimos impuestos con lo cual es uno, me los quito de en medio dos, les saco todo el dinero posible ¿vale? entonces pues por ejemplo por eso muchos judíos que lo vieron venir pues pillaron y se fueron perdiendo mucha pasta por el camino perdiendo propiedades perdiendo trabajos perdiendo muchas cosas sí, pero bueno por lo menos se fueron ¿vale? bien entonces estas nuevas leyes de Nuremberg que como estáis viendo se aprueban en 1935 para empezar por ejemplo una es la ley de Ciudadanos del Reich del Impedio Alemán y es quitarles a los judíos la nacionalidad alemana y se le y como se les quita la nacionalidad alemana son sujetos del Estado es decir son como dependientes del Estado no tienen nacionalidad alemana ¿vale? otra de las leyes fijado en los nombres la ley para la protección de la sangre alemana y el honor germano ¿qué es lo que hace esa ley? mira prohibir el matrimonio y las las relaciones sexuales entre judíos y alemanes y ciudadanos alemanes ¿vale? entonces pues mirad las primeras medidas de la higiene racial separarlos es decir primero es quitarle la ciudadanía y dejar de ser ciudadanos alemanes y luego es prohibir por ejemplo matrimonios mixtos o prohibir las relaciones sexuales ¿vale? bien siguiente paso por ejemplo hay unas cosas que se llaman las políticas eugenésicas ¿qué son las políticas eugenésicas? las políticas eugenésicas son gente que tenga minusvalías o gente que tenga deficiencias mentales o de algún tipo igualmente son eliminados ¿vale? entonces por ejemplo ¿cómo pueden ser eliminados? pues por los programas de eutanasia ¿vale? mirad esto no solo lo ha hecho la Alemania nazi esto ha estado en la socialdemocracia nórdica sueca hasta los 70 años donde se producían esterilizaciones ¿eh? por ejemplo las políticas eugenésicas también son esterilizaciones de minusvalidos deficientes mentales etcétera y programas masivos de eutanasia para adultos minusvalidos ¿vale? fijaros que tipo de política ¿vale? y bueno en esta pequeña introducción del principio y luego todo esto en que culmina por ejemplo en el holocausto ¿qué es el holocausto? el holocausto es lo que conocemos nosotros a través de películas series y demás es todo ese sistema que vemos de campos de exterminio y la sistemática de eliminación de grupos sociales como por ejemplo cuáles van a ser los 6 millones de judíos de toda Europa porque prácticamente de toda Europa es decir dos terceras partes de la población en judía de Europa van a desaparecer víctimas de los nazis pero pero también en esos campos de concentración van a ir a parar polacos o comunistas homosexuales testigos de Jehová gitanos etcétera etcétera ¿vale? también conocemos muchísimo de las películas esto el símbolo esto lo que nosotros le llamamos la SS que no es más que el símbolo es utilizando el nombre pero poniendo como inicial esta que es esto que pasa un rayo que son unas runas que es el método de escritura de los vikingos ¿no? ¿vale? es decir las SS son las estas las sus substaffel ¿no? que sería una traducción de escuadrones de protección o cuerpos de protección ¿vale? bien y son una organización paramilitar que ya estáis viendo que se forma a principio del año 20 con el partido nazi pero va adquiriendo sobre todo mayor importancia a partir de los años 30 cuando son a partir de las décadas de los 30 y sobre todo cuando son eliminadas las SS ¿vale? ¿quién es el jefe de las SS? señor Heinrich Hitler ¿vale? Heinrich Hitler y también veremos aparte de todo el sistema de campos de concentración tendrán a su cargo de las SS toda la política racial es decir la creación de ese nuevo ciudadano alemán ese ciudadano alemanario puro y la aplicación de todo lo que es las leyes de Nuremberg y demás es decir la separación de todos aquellos que sean o consideren que contaminan la sangre alemana ¿vale? también se traslada a eso al campo de batalla en que se formarán unidades específicas de las SS que se conocen como las Baffen SS cuyos criterios pues básicamente por ahí hay mucha literatura de las Baffen SS pero básicamente escoger a los niños de chiquititos desde la juventud de gildianas y al ario 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 al alemán ario 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 terminar convirtiéndolo en el soldado alemán en el soldado alemán que defenderá su país y se instalará luego conquistará territorios en el este y luego se instalará como un granjero soldado en el este con la misión de protegerlo contra las malvadas hordas asiáticas todo esto es que lo veréis en muchas películas de literatura todo esto es muy muy cinematográfico ¿vale? por ejemplo aquí las SS totalmente leales y obedientes a las órdenes de Hitler hasta la muerte ¿vale? bien pues por ejemplo mira después de 1934 lo que están encargadas de los campos de concentración ¿vale? y luego como hemos visto pues una división militar que las bafen SS ¿hay algo que le llama la atención a toda la gente que ve las películas en las 10 lo bien vestidos que van sí intencionadamente por supuesto uno tiene que transmitir poder y ya sabéis que en los movimientos totalitarios el poder se transmite también a través de los uniformes ¿eh? que tienen que mostrar pues al exterior pues que lo vea alguien el poder ¿no? es decir estos pedazos de uniformes que siempre quedan tan bien en las películas ¿eh? pues por ejemplo lo diseñó en su época Hugo Boss Hugo Boss ¿eh? que hoy es una marca de ropa bastante elegante pues en aquella época con multitud de empresas alemanas pues colaboraron con el régimen nazi ¿por qué? porque veían un rendimiento económico y porque bueno porque en aquella época estas políticas que se desarrollaron a continuación pues tenían un apoyo social bastante importante ¿vale? mirad aquí por ejemplo una gorrita de la SS a ver si hay algo que os llama la atención bien ¿vale? bien y ahora pues por ejemplo mira vamos a hablar un poquitito pues por ejemplo esto es Malthusen el campo de concentración de Malthusen con los escalones esto por ejemplo los españoles que estuvieron internados en Malthusen pues lo saben a la perfección estos malditos escalones que tenían que subir con la carga a cuesta ¿por qué he puesto esa foto? porque por aquí aparece Heinrich Himmler el jefe de la SS visitando el campo de concentración de Malthusen lo digo porque estas fotos no hay muchas fotos porque luego obviamente cuando los nazis van perdiendo pues empiezan a eliminar material a ver si así se quitan cargos de en medio lo digo porque el que le el que le le interese pues por ejemplo hay una historia por ahí de un español de los campos de concentración que consigue sacar de contrabando de los campos un montón de fotografías que luego serán utilizadas en los juicios de Nuremberg para condenar a Malthusen nazis ¿vale? bien aquí ya sabéis conocéis vosotros a Heinrich Himmler el cabecilla de las SS miradlo ahí el padre de familia ¿vale? con su hijita ¿vale? bien y aquí por ejemplo el juramento de la SS es decir leerlo un poquitito y decir ¿qué es un juramento? ¿cuál es tu juramento? juro a ti Adolf Hitler Führer y canciller de Alemania mi lealtad y mi bravura ¿no? por ejemplo ¿no? que te juro a ti y a los líderes ¿eh? total y absoluta allegiance ¿qué es? será lealtad hasta la muerte así que so help me God que me ayude Dios ¿vale? bien bueno ¿qué tenemos? una de las cuantas cosas que suelen salir de las películas la juventud es gileriana la juventud es gileriana pues ya visteis que en la noche en la en la noche en la que se eliminan a los líderes de la SA y también a rivales políticos también se se elimina a líderes de las juventudes católicas y es que básicamente los niñitos alemanes todos tienen que estar encuadrados los niñitos arios por supuesto tienen que estar encuadrados en las en la juventud es gileriana es una manera desde chiquitito pues de hacer dos cositas uno de lavarte el cerebro y luego lo siguiente es diluirte en la masa es decir quitar el carácter individual que tenemos cada uno y el pensamiento que tenemos cada uno y sustituirlo por una masa que actúa todos todos al mismo vez todo al mismo uniforme todos los mismos gestos todos los mismos órdenes básicamente es la anulación completa del individuo y su sustitución por una masa irracional que lo único que tiene que hacer es obedecer las órdenes del líder vale aquí tenéis a los chavalitos de la ss todo esto es igual bien las niñitas de la ss pues bueno pues por ejemplo cuáles son las actividades pues los chavalitos pues a través de juegos experiencias de aventura multiaventura en el bosque por decirlo de una manera así pues aprender juegos de guerra y sobre todo un entrenamiento físico que luego esté pues a la altura de lo que tienen que hacer luego en la guerra es decir prácticamente lo que hacen es hacer supervivencia juegos marchas desfiles aprender armamento cositas así que luego sea el germen del soldado alemán las niñas que hacen pues las niñas pues muchos ejercicios físicos muchas geografías pero ejercicios físicos porque la mujer aria alemana tiene que ser fuerte dura y sobre todo una mujer fuerte sana que dé a luz a que arios fuertes y sanos ¿no? por ejemplo mucha la ver ahí con unas actividades aquí con sus patalocitos cortos aquí con sus camisetas dando vueltas y haciendo deporte por el campo ¿no? vale la juventud de geleana pues ya sabéis que hay desde chiquitines hasta ya más grandes que los 16-17 años a la espera de los 18 para ir al ejército ¿vale? y el que haya visto algunas veces alguna de estas películas siempre me llama la atención que los niños están prácticamente pues si lo veis rayita aquí rapaetes por los laterales como se puso de moda hace unos años ¿bien? y las niñas pues siempre con con las trencitas ¿no? con su uniforme con las chaquetitas y las trencitas ¿no? bien y aquí este es el objetivo más claro que tenéis es decir el chavalito que primero está en las juventudes hitlerianas y luego el salto es el soldado alemán ¿vale? y sobre todo pues por ejemplo mirad esta fotito que tengo aquí de Hitler y es cuando ya la guerra la tengan perdida y sea abril de 1945 y los rusos estén invadiendo Berlín y el ejército ya después de millones de muertos y después de millones de heridos pues se cogerá para defender Berlín pues a los ancianos a los que están heridos de guerra y también a los niños sacan a los niños de la Academia de la Juventud de Hitleriana y los pondrán a defender Berlín la última vez que se vea a Hitler vivo y se le fotografía digo para fotografiarla pues es una especie de entrega de medallas a unos cuantos chavalitos de la Juventud de Hitleriana que se han distinguido en el combate contra los rusos ¿vale? un combate prácticamente suicida ¿vale? luego como tenéis la página web podéis poner estos vídeos que son tantos españoles de cosas pues que hacen ¿qué hacen? ¿no? las actividades pues ya lo veréis pues que hacen ellos pues baile danza mucho deporte etcétera todas esas cositas ¿vale? pues por ejemplo vamos a ver aquí por ejemplo un poquito pues mirad pues ahí ¿qué hacéis? pues mira qué bonito aquí a quien no le gusta hacer cosas con los colegas pues aquí pues nada pues vamos por el campo pues vamos todos con nuestra bandidita todos vestidos iguales cantando canciones etcétera etcétera a mí hacemos deporte ¿qué deporte? pues deporte nazi pues ya está pues estas cositas luego os ponéis los vídeos un poquitito más y demás sobre todo estas cosas estos desfiles pues lo que os he dicho antes yo he apuntado la masa la masa aquí no hay individuos aquí es una masa son miles de personas y si los demás hacen algo pues tú también lo hace y en el momento en el que llega el Führer pues todo el mundo pues se deshace vamos y aquí mira aquí está Rudolf Hess pues estos movimientos totalitarios pues ya en ese fascismo nazismo comunismo le encantan las parodias de masas les encantan las parodias ¿vale? bien todo eso que nos llevo al final para no hacer muy largo el vídeo pues a lo que tenemos aquí el holocausto y lo que se llamó la solución final ¿vale? ya habéis visto vosotros que la primera vez que se abren campos con judíos es en la noche de los cristales rotos la noche de los cristales rotos ya sabéis que en 1938 pues Reinhard Heydrich y otros y Hitler organizan contra los judíos de Múnich un progromo es decir unos asaltos y se queman sinagogas se queman negocios se saquea y se asesina a varias decenas de judíos y lo más importante es que 20.000 son arrestados y por primera vez van a campos de concentración ¿vale? y ya veis que por ejemplo incluso incluso tienen que pagar un billón es decir un billón ya sabéis que esto es 1 billion son mil millones nuestros tienen que pagar mil millones de marcos por los daños esos mil millones de marcos es lo que he comentado antes que es que hay que desangrar económicamente a los judíos a través de que pues si tienen acciones en empresas si tienen empresas si tienen cualquier tipo de riqueza en casa si tienen cuadros si tienen lo que sea si tienen propiedades inmuebles lo que haga falta hay que írselo quitando para ir financiando las políticas del Reich ¿vale? y lo he dicho si antes se permitía la inmigración pues uno sale en la inmigración pero básicamente la fortuna la tiene que dejar atrás ¿vale? bien aparte a partir de la noche de los cristales de los rotos por ejemplo el siguiente paso es si si antes hemos intentado apartar de los judíos de la sociedad mediante las leyes de Nuremberg es decir no son ciudadanos no se pueden relacionar con los agrios no pueden tener relaciones sexuales no pueden tener matrimonios mixtos a partir de ahora por ejemplo se les intenta expulsar de la economía por ejemplo los judíos solo pueden tener negocios para judíos y no pueden atender a varios es decir siempre tiene que haber por ejemplo intermediarios en la economía ¿vale? por eso que muchos ¿qué hacen? se largan directamente se largan directamente pues ya estoy viendo que antes de la guerra mundial casi medio millón casi casi la mitad de los 500.000 judíos alemanes se ha ido es decir 250.000 que lo vieron venir otros 250.000 no ¿vale? bien bueno pues ahora que vamos pues aparte de el programa de eutanasia cuando ya empieza la guerra y se invade Polonia y se empieza a invadir luego la Unión Soviética resulta que las comunidades más grandes de judíos de Europa están ahí precisamente ¿vale? entonces pues por primera vez los judíos polacos lituanos y los judíos rusos pues en la guerra mundial cuando empiezan los nazis la van ganando pues se van van a caer bajo la autoridad de los nazis a ver ¿qué es lo que empiezan las primeras políticas? pues conforme el ejército va avanzando la primera de las políticas son estos se fundan unas cosas que son los inside group que aquí lo ponemos grupos operacionales que es que detrás de la línea del frente lo que hacen es que cumplen dos misiones la primera instaura del terror sobre las nuevas poblaciones judías y no judías pero sobre todo las judías ¿cuál es ese terror? pues directamente se cometen matanzas matanzas esto es a fusil a fusil y a pistola es decir a fusil y a pistola ¿vale? es decir rounding up es decir fusilando y se fusila a muchísimos ¿vale? luego conforme se fusila muchísimos pues vamos a ver qué otra forma lo podemos hacer para que sea un poco más impersonal ¿no? y se prueba con unas furgonetillas que por ejemplo pues la furgoneta con el CO2 de la furgoneta se le pone un tubo y se le mete dentro por ejemplo la furgoneta se carga de gente por detrás se cierra herméticamente se le mete el tubo del CO2 entra el CO2 dentro y se ahoga pero eso tarda tarda muchísimo tiempo ¿vale? así eso se estuvo probando y se asesinó a miles a miles ¿vale? pero también se tardaba mucho eran muchas furgonetas no era un sistema que resulta que es que se han encontrado millones de judíos y que con ese sistema se puede asesinar a miles pero claro es que son millones los que hay y ellos lo quieren hacer pues más efectivo ¿no? ¿vale? mientras tanto mientras se encuentra el método de hacerlo más efectivo que se hace primero las matanzas luego las camionetas y luego la obligatoriedad de todos los judíos europeos de que vivan en guetos en las ciudades es decir meterlo a todos juntitos en un barrio para saber dónde están para en el momento en que se aplique la política la solución final que es la eliminación física pum tenerlo a todos juntitos por ejemplo los grandes guetos pues el gueto de Varsovia es el más grande ¿vale? aquí por ejemplo tenemos el total de los judíos de los judíos europeos que van a terminar asesinados pues por ejemplo mirad Polonia es que Polonia tenía 4 millones y medio de judíos cuando los nazi invaden Polonia pues tienen 4 millones de judíos es decir por mucho que quieran fusilar al principio por mucho que quieran matar de hambre y luego con las camionetas pues necesitan un sistema industrial esto se le llama el mass killing industrial mass killing es decir un asesinato masivo de forma industrial y luego conforme ellos controlen toda Europa pues la política racial es la eliminación de los judíos allá donde estén los austríacos los checolovacos los húngaros rumanos por ejemplo es que mirad es que en Checolovacía había casi 300.000 judíos en Hungría había casi 300.000 judíos en Rumanía 264.000 judíos los 100.000 judíos holandeses casi 100.000 judíos en Francia o sea es decir hay bastantes poblaciones fijaros el empeño que ponen en Cogele y a todos los judíos de Europa eliminarlos a pesar de estar envueltos en una guerra mundial que tienen frentes de guerra por todos lados pero uno se detraen se detraen si es preciso recursos de los frentes de guerra para poder cumplir con los asesinatos masivos de judíos y por ejemplo este mapita que tenéis que aquí por ejemplo Auschwitz está situado aquí al sur de Polonia y ya estáis viendo que bueno pues que a Auschwitz van a llegar judíos de toda Europa incluso judíos griegos van a ser desplazados a Auschwitz ¿vale? ¿cuáles son los grandes campos de concentración? Auschwitz es el más conocido pero no olvidéis tampoco Belzec o Maidanec o Sobibor o Treblinka o Chemno estos son los grandes campos de la muerte que si estáis dando cuenta están todos en Polonia es decir se utiliza Polonia como el laboratorio del exterminio de la raza judía en toda Europa ¿vale? mira aquí hay campos también en toda Alemania pero sobre todo los campos de la muerte son en Polonia los campos de Alemania son campos de concentración que se muere se muere mucho pero el objetivo de estos es el exterminio ¿vale? aquí tenéis también algunas cosas y el holocausto ¿quién muere en el holocausto? pues el holocausto hay aproximadamente por unos 11 millones de muertos ¿eh? en ese sistema de campos de la muerte estáis viendo que unos 6 millones son los distintos judíos pueblos judíos de Europa ¿vale? pero no olvidéis tampoco que mueren pues en torno a 2 millones y medio más o menos más o menos de rusos prisioneros de guerra es decir que cuando invaden la Unión Soviética y el ejército de la Unión Soviética al principio es derrotado y caen en su poder millones de soviéticos pues lo que hacen directamente es matarlos primero los matan de hambre y luego cuando se abren los campos pues se les mata físicamente que que es que aparte de los 6 millones de judíos hay más de 2 millones y medio de prisioneros de guerra soviéticos ¿vale? pues ya estáis viendo que por ejemplo también gitano hay unos cuantos minús válidos yugoslavos prisioneros políticos de todo tipo y también polacos ucranianos bielorrusos etcétera ¿vale? es decir que básicamente 11 millones de muertos unos 6 millones de muertos ¿eh? los judíos de toda Europa luego unos 2 millones un poquito más de 2 millones de presiones de guerra soviéticos pero también hay otras nacionalidades ¿vale? y aquí un poquito de Auschwitz-Birkenau Auschwitz-Birkenau que empieza en 1941 pero luego se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando y cada vez se va ampliando mucho más ¿vale? podía estar al mismo tiempo podía haber pues casi por Auschwitz-Birkenau fijado en los que pasaron ¿eh? ¿eh? y diariamente diariamente el crematorio podía 2.000 víctimas es decir se podía quemar y hacer desaparecer el cuerpo de 2.000 víctimas al día es decir gracias a las cámaras de gas primero llegaban las cámaras de gas las personas se inyectaba un gas llamado ciclón B el ciclón B ahogaba a las personas luego los cuerpos eran trasladados al crematorio y el crematorio 2.000 víctimas al día ¿vale? mientras tanto pues se estaba a la espera del exterminio y se podía trabajar en alguna de las fábricas que había asociadas al campo porque había unos barracones por ahí al lado donde vivían los prisioneros ¿vale? en total en total pues ya sabéis casi un millón de judíos fueron gaseados en Birkenau ¿vale? y como ya sabéis que aparte de judíos también perdieron la vida otros pueblos y otras nacionalidades al final resulta que Auschwitz-Birkenau en el complejo de Auschwitz desaparecieron 1,1 millones de personas murieron 1,1 millones de personas unos 900.000 un poquito más de 900.000 fueron judíos ¿vale? la foto de los campos de concentración y en especial Auschwitz pues mira por ejemplo la entrada siempre los nazis ponían en la entrada en muchos de los campos el trabajo se da libres siempre se intentó mantener un poco ese disimulo de no estos son campos de trabajo aquí venís a trabajar mentira venía a trabajar el tiempo que sea necesario hasta que el crematorio se pueda hacer cargo de vosotros punto ¿vale? y luego pues por ejemplo las vías del tren o pues tú imagináis el gasto y la infraestructura que hay que hacer de toda Europa para traerte a los judíos de toda Europa es decir que en vez de dedicar recursos a ganar la guerra por ejemplo lo dedicas a la política primordial que es asesinar y eliminar a millones de judíos europeos ¿no? vale bien y para que veáis lo grande que es es que es Auschwitz y Birkenau son dos pedazos de campo juntos bien aquí tenemos la fotito ya sabéis la de las vías férreas ¿vale? pero por ejemplo quedan queda de Auschwitz Birkenau queda bastante pero otras cosas se perdieron ¿por qué se perdieron? porque el campo de Auschwitz Birkenau fue liberado por los soviéticos en 1945 en la primavera del 45 y al principio pues el campo quedó ahí abandonado completamente a las semanas incluso los soviéticos derribaron parte de las instalaciones porque yo ni le importó siquiera básicamente a partir de los años 60 con el conocimiento mundial que empieza a darse del holocausto pues Auschwitz Birkenau se va a convertir en un museo y entonces sí hay que mantener lo que queda en pie por ejemplo varios crematorios pues unos unos fue inutilizados en una pequeña rebelión interna como en el campo y los otros se volaron abajo o sea queda 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 lo que queda ¿qué es lo por ejemplo que salen muchas exposiciones? pues los objetos de los prisioneros amontonados para su reutilización o su reciclaje por aquí tenéis pues montones de qué de qué tenéis aquí de gafas montones de pares de zapatos y en otro lado tenéis montones de abrigos montones de todas las prendas de vestir montones de fotos porque claro allí llegaban los judíos europeos con las maletas porque bueno iban a trabajar no iban a trabajar iban a ser exterminadas ¿vale? algunas de las imágenes que tenemos del interior del campo pues poquitas del interior del campo y algunas ya desde luego de la liberación por ejemplo aquí tenéis los barracones con las literitas y como por ejemplo las fotos ya una vez que se liberan los campos ¿vale? aquí por ejemplo los niños chiquitines ¿vale? las letrinas del campo las letrinas ¿vale? y pues esta ya es la zona de las cámaras ¿eh? se metía la gente aquí se inyectaba el gas ciclón y el gas ciclón pues asfixiaba y esta pues la zona de entrada a las cámaras ¿eh? y la zona de los crematorios ¿vale? los crematorios ahí veis como se metían directamente había varios crematorios pero luego el que se creo que se conserva solo uno ¿vale? bien pero ahora ya para terminar vamos a hablar un poquito de Odessa uy ¿qué es Odessa? Odessa pues aquí tenéis que es un acrónimo es una red nazi porque estáis diciendo profe todos estos crímenes sí unos crímenes porque cuando un estado es criminal y sus políticas son criminales los crímenes suceden por millones ¿vale? pero cuando termina la guerra pues muchos nazis huyen huyen y muchísimos nazis que tuvieron algún papel importante en los campos y en el holocausto pues huyeron ¿por qué? porque ya habían hecho sus rutas y habían localizado fondos y habían establecido sus redes para huir en caso de que perdieran la guerra y más de uno pues ya sabéis se afeita a uno se cambia un poco el aspecto físico consigue papeles falsos y termina yéndose ¿no? entonces ¿dónde van a terminar? muchos en Sudamérica y otros en lo que llamamos el medio oeste en el medio oeste es decir en la zona de por ejemplo algunos terminó en Egipto otros terminó en algunos regímenes árabes de oriente medio ¿vale? algunos de los que escapan los más famosos voy a poner dos casos Adolf Eichmann ¿quién es Adolf Eichmann? cuando se decide la ejecución masiva a través de un sistema de campos se pone al cargo a Adolf Eichmann es decir es el que tiene que hacer toda la logística para las deportaciones masivas de todos los judíos europeos y la organización de todo para que hasta el último judío de Europa sea exterminado en un campo polaco ¿vale? cuando termina la guerra pues el tío termina huyendo y termina huyendo y se establece en Argentina allí va a trabajar pues en una fábrica ¿vale? obviamente con papeles falsos bien pocas fotos tenemos de Adolf Eichmann de nazi ¿vale? lo que pasa es que estáis pensando ¿y cómo ha conseguido huir? ahí lo tenéis este es Adolf Eichmann de nazi este es Adolf Eichmann con un papel un visado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra ¿vale? que creéis vosotros que el dinero no consigue que alguna institución expida avisados pues sí pues la Cruz Roja pues muchos a través de la Cruz Roja pues consiguieron huir en la corrupción lo hace todo ¿vale? pero ¿por qué lo conocemos? pues porque mira viviendo en Argentina pues lo algunos lo localizan porque los judíos los supervivientes del holocausto no se quedan en Europa básicamente la mayoría pilla y se va a otro sitio y algunos lo reconoce y entonces pues un país fundado hace poquito es decir Israel va a tomar como una de las prioridades tomarse revancha y capturar a los nazis que hayan podido huir entonces pues el servicio de inteligencia de Israel el Mossad pues lo identifica efectivamente es él y cogen lo secuestran en Argentina se lo llevan a Israel lo van a juzgar en Israel lo van a encontrar culpable de crímenes de Israel y lo van a ahorcar en 1962 ¿vale? aquí he puesto una fotito de su juicio aquí lo veis en su urna blindada rodeada por policía en el juicio mientras se le presta testimonio ¿cuál es su testimonio? uy yo no tuve nada que ver yo no sabía que esto era y luego es yo solamente hacía mi trabajo y mi trabajo es hacer lo que el FIDER me había dicho si el FIDER lo ha dicho ¿cómo queréis que os niegue? yo soy un simple funcionario soy un simple funcionario bueno ya sabéis al final colgado bien y el otro pues bueno es este señor que habéis visto al principio Joseph Mengele que era un médico el médico de Auschwitz y es conocidísimo por haber hecho experimentos desde luego no científicos experimentos humanos en prisioneros ¿qué tipo de experimentos? pues por ejemplo está obsesionado con conseguir gemelos idénticos pues entonces va a hacer un montón de experimentos humanos que no lo voy a relatar aquí el que quiera que los busque en internet porque son desagradabilísimos sobre cómo conseguir gemelos también con enanos o esto que en alguna vez lo hemos visto en clase que es crear gemelos unidos unidos sí vale ¿cómo unirlos? coserlos ¿vale? ¿vale? entonces este sí igual huye y huyó a Sudamérica ¿vale? y entonces pues se cree que vivió en Argentina también en Paraguay y también en Brasil ¿vale? pero luego se le pierde la vista en Brasil y ya pues hasta que más o menos se confirmó que había muerto de viejecito en algún lado pues había pasado por más de un país y fíjate por dónde pues consiguió ir de país en país en país y nunca fue juzgado por nada ¿vale? nunca fue juzgado por nada bien por ejemplo en Brasil es curioso porque en Brasil trabajó en algunas comunidades no precisamente de Río ni de Sao Pueblo sino va bien alejada y donde trabajó de médico pues es la zona de Brasil donde más gemelos hay es decir que fijado si él sigue con su investigaciones pues este es uno de los nazis que consiguió huir y bueno pues viviría toda su vida como la viviera pero 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 no lo consiguió pillar ¿vale? y este pues es el señor Josef Mengele el médico de Osby el que quiera que busque información en internet porque tiene cosas desagradibilísimas sobre él pero nunca fue llevado a un tribunal nunca fue juzgado ya está bueno pues terminamos ya el vídeo ya salió un poquito más largo de lo que yo pero veía ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer?